Un saludo a todos los suscriptores y lectores de la patria. A esta hora avanza el desfile de carros clásicos. 160 carros clásicos componen el desfile que a esta hora avanza por la avenida Santander. Y está compuesto por 160 vehículos. Allá vemos que viene. El desfile llegará hasta la avenida 12 de octubre. Allí culminará y por la Santander avanzará hasta el centro de convención. Este dato de los fundadores. Allá vemos las motocicletas del ejército nacional. 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 La chaf Gracias por ver el video Gracias por ver el video